Hola a todos, mi nombre es Lorenzo y en el vídeo de hoy voy a hablar sobre una fragancia española de la línea Benetton United Dreams Aim High. Para quienes ven un vídeo mío por primera vez, les comento que hablo sobre fragancias económicas low mid cost con experiencia de uso reales, así que si les interesa el contenido los invito a suscribirse. United Dreams Aim High parece en la salida que se hubiera volcado el alcohol del botiquín del baño. Se siente muy muy alcohólico, por suerte son los primeros segundos nada más. Se evapora rápido el alcohol y cuando esto pasa se percibe una fragancia cítrica muy fresca y exquisita. Muy muy rico. Pareciera que los protagonistas van a ser limón y naranja amarga, pero esto es así en los primeros 10 minutos. A partir de ahí para mí es el vetiver quien va a tomar el total protagonismo. Entonces primeros 10 minutos que tenemos una fragancia fresca, muy muy rica, fácil de llevar, con limón, naranja amarga como principales notas y también dentro de este camino cítrico algunos detalles de pomelo y bergamota. El vetiver va a empezar a ganar protagonismo, a ganar terreno y a los 10 minutos es cuando ya coprotagoniza la triada vetiver, limón, naranja amarga. Va a haber unos detalles florales que podrían ser jazmín y muguet que no están declarados. Sí declara geranio que se percibe, no muy intenso pero se nota su presencia. Que junto al ámbar va a estar redondeando la parte dulce, delicada, muy bien. A unos detalles especiados, dulces con nuez moscada y declara tener pachulí, sal, viamenta, que yo no lo percibo y si percibo lavanda. A partir de los 30 minutos cuando el vetiver ya absorbe totalmente a las demás notas, el aroma pierde esa frescura, esa facilidad de llevar y hasta diría que lo que empezó siendo una fragancia para usar en calor, pasa a ser una fragancia de media estación. Se percibe también algo de musgo de roble y en conclusión lo que empezó siendo un aroma muy versátil, fresco y informal, termina siendo algo más para media estación, para estilo de vestimenta casual, jean, chomba, zapatos, jean, camisa, zapatos, de ahí hacia arriba. Para 25, 30 años, hacia arriba, quizás podría ser para mayores de 18, pero situaciones más formales para ir a trabajar, para ir a estudiar, en ámbitos de estudio que requieran una vestimenta como la que describía, pierde esa cosa informal que pareciera que va a ser tremendo en los primeros 10 minutos. Es muy masculino, la frescura también se pierde, queda más para media estación y en cuanto al momento del día puede ir para cualquiera de los dos, pero para mí es bastante bastante diurno, el punto óptimo lo voy a encontrar de día. Los primeros 10 minutos para mí son espectaculares, después progresivamente me va gustando cada vez menos, proporcionalmente a cómo va aumentando el vetiver. Proyecta durante una hora y las siguientes dos horas va a quedar a ras de piel. Eso es lo que dura en mí esta fragancia, tres horas y no más que eso. La estela es baja, así que lo que es performance es bastante bastante flojo. Y esto de la duración me viene bien para aclarar algo que hace rato que quería aclarar y siempre me fue quedando colgado. Siempre hablo de duración en mi piel, en los vídeos, que es normal en el cuello y seca en los antebrazos. Cada uno tiene su piel, hay pieles más secas, pieles más grasas y va a hacer que la fragancia vaya durando más o menos según cada uno. Y algo que nadie tiene en cuenta es que al aplicarse inevitablemente algo va a caer en la ropa. Si no se aplicó con la ropa puesta, después con la fricción, sí se va a terminar impregnando la tela y generalmente las fragancias en tela duran bastante más. Entonces la percepción de la duración se ve alterada. Yo para evitar esto en las reseñas, cuando estoy preparando los vídeos, cuando estoy analizando las duraciones y las performance, me cambio dos o tres veces de ropa o si estoy haciendo las pruebas de entrecasa directamente sin camisa y sin remera y así poder decir cuál es la duración 100% en mi piel. Aclarado esto, duración en tela un día, a veces un poquitito más, resaltando muchísimo más la parte verde. Así que es un aroma que no me agrada mucho cómo queda. Los 100 mililitros tienen un valor aproximadamente de 18 dólares, por lo menos acá en Argentina y por lo menos acá en Argentina la relación precio-calidad me resulta mala. Siempre que hablo de fragancias importadas es complicado porque quizás en España o en otros países de Latinoamérica donde estén viendo este vídeo esto sea low cost. Para nosotros, les comento a los que viven en otros países, esto es mid cost. Por el estilo de vida que tenemos está más complicado para los bolsillos adquirirla, entonces por eso es que no la valoro tan bien. Entonces divido un poco la opinión, la conclusión final. Si estás en España, países de Latinoamérica donde esto sea low cost o países de Latinoamérica donde sea mid cost pero no haya otras opciones, puede ser quizás una opción recomendable para quienes ya tengan una colección armada, quieran tener algo económico para el día a día, para ir a trabajar, para alguna salida bien bien corta, para salir a dar una vuelta. Puede llegar a ser una opción interesante, pero para mí es mejor opción agua fresca Citrus Cedro de Adolfo Domínguez. Y si estás en Argentina o en países de Latinoamérica donde esto sea mid cost, para mí no vale lo que cuesta. Misma recomendación que hice antes, Citrus Cedro de Adolfo Domínguez me parece una mejor opción y si estás en países donde fragancias Canon llega, la Dolfina Stud, por 5 dólares menos, ofrece mejor performance, un aroma bastante parecido, por lo menos en los primeros 30 minutos, sin ese vetiver intenso y para mí huele de muchísima mejor calidad. Entonces Aim High de Benetton. Una fragancia que huele bien, está bien, nada del otro mundo, cumple, pero tiene mala performance. Me parece que está desbalanceado, muy desbalanceado hacia el lado del vetiver. No es mala, tampoco es buena, no la puedo recomendar y sinceramente cuando se me termine no la voy a volver a comprar. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si fue así denle like, opiniones, dudas, sugerencias como siempre en los comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo hiciste y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.